Presten atención al encuentro de industrias culturales que reúne a toda la región metropolitana. Organizado por la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación y el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires, del 23 al 25 de agosto en La Plata, se realizará la instancia previa del Mercado de Industrias Culturales Argentinas de Buenos Aires. La cultura de las industrias culturales como gran distribuidor de contenido simbólico, de identidad, pero también como un gran sector para el desarrollo económico del país. Tener en cuenta simplemente que las industrias culturales, los discos, la televisión, el cine, los libros, aportan el 3,5 del PBI, esto es casi el doble que la minería y 20 veces más que la pesca, y emplea a 300.000 personas de manera directa, por lo tanto es un recurso estratégico, no solo para reconocernos como nación, como individuos, sino para el desarrollo económico del país. El Premio ICA Buenos Aires buscará fortalecer las producciones locales de la Provincia de Buenos Aires y estimular la articulación de mercados regionales para descentralizar la producción, el consumo, la circulación y la comercialización de los bienes culturales. La Provincia de Buenos Aires tiene una característica especial, que hay 19 universidades nacionales que están enriquecadas ahí, y nosotros trabajamos mucho en conjunto con los intendentes, con los secretarios de Cultura, así que creo que esto es un trabajo de todos que puede potenciar algo que ya viene desarrollándose, pero cuando se hace a nivel nacional y a nivel internacional es cuando uno coloca a la Provincia de Buenos Aires no solamente en la escena nacional, sino internacional, y también traerlo internacional acá, de ahí como la importancia que tienen los festivales de cine que realizamos todos los años.